de la presentación del libro Características de Aspirantes a Profesores de Primaria y Normales de Puebla Variables de Ingreso desde el Capital Cultural y bueno pues entonces les presentamos a nuestros invitados voy a leer sus currículums de uno por uno conforme vayan presentando así que primero presento el de la maestra América Rosa Tapia ella es egresada de la Facultad de Administración de la Benemédita Universidad Autónoma de Puebla fue miembro del Honorable Consejo Universitario de la UAP y participó en la Comisión de Legislación Universitaria realizó un intercambio académico en la Universidad de Pinar del Río en Cuba y de la Universidad de La Habana también de Cuba concurso yo obtuvo una beca de la Universidad de Texas una de las 37 mejores universidades a nivel mundial según la Academic Ranking of World Universities y acreditó el curso titulado de Developing Civil Society Education via Case Study North American Perspective posteriormente realizó una estadía anual en la Universidad de Almería en la región de Andalucía, España en donde también concluyó el diplomado en Comercio Exterior en la Cámara de Comercio de Almería su experiencia como docente inició en 2009 en la Facultad de Contaduría Pública y tiempo después en la Facultad de Administración cabe destacar su experiencia profesional en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla en el Pabellón Mexicano de Epcot en Walt Disney World también WAP en diferentes áreas del seminario WAP el Complejo Cultural Universitario como monitor del proceso de admisión de la Dirección de Administración Escolar y en la actualidad es Coordinadora General de la Unidad Regional Atlixco y Chautla de Tapia su formación académica primero tiene el doctorado en Administración Pública del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla la Maestra en Administración y Gestión de Instituciones Educativas por la WAP carrera subprofesional en idioma inglés también por la WAP y la Licenciatura en Comercio Internacional por la WAP su trayectoria laboral más destacada pues Coordinadora General y Secretaria Administrativa del Complejo Regional Mixteca Izúcar de Matamoros Chautla de Tapia y Atlixco Catedrática de Educación Superior de la Benemédita Universidad Autónoma de Puebla ha impulsado gestiones en materia académica para acercar la formación académica universitaria a aquellos estudiantes alejados de la capital del estado a fin de disminuir la brecha de desigualdad de las y los jóvenes de la región mixteca desde 2003 cursó estudios de intercambio académico en los que destacan los países de Cuba, Texas, España lo que permitió ampliar su visión de las necesidades del modelo económico, científico y educativo bueno, en servicio público ella es subsecretaria de educación superior de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla colaborando en el desarrollo de proyectos que posicionen a las instituciones de educación superior como agentes clave para incidir en la promoción del desarrollo económico y sociocultural de las 32 regiones económicas del estado sin más, le cedo la palabra a la maestra América Rosa Stapia le pido a los demás participantes que apaguen sus cámaras y micrófonos para que podamos tener una buena conectividad muchas gracias adelante, maestra América muchas gracias muchas gracias a la doctora Laura Angélica Bárcenas Pozos por ser la moderadora y además ser una de las de los coordinadores parte del equipo de coordinadores de este preciado libro bueno pues antes que todo quiero agradecer por la oportunidad de dialogar el día de hoy con las autoras y autores de este texto que con tanta pertinencia para la realidad actual de todos los aspirantes a profesores de primaria en nuestras escuelas normales del estado felicitar por el enorme trabajo cuantitativo y cualitativo que han finalizado y del que investigadores de esta casa de estudios Ibero Puebla y del Instituto Jaime Torres Bodez son parte del equipo interinstitucional de investigación felicito a todos a luz del Carmen Montes Pacheco a María Elizabeth Luna Solano Teresa Eugenia Brito Miranda Laura Andrade Villarreal Cruz Laura Angélica Bárcenas Pozos y a José Gabriel Marín Zavala por ser quienes han llevado esta valiosa investigación es en verdad un verdadero honor poder dialogar con un grupo de investigación de tanta claridad profundidad y también estructura en lo que respecta a las diversas realidades que viven nuestros aspirantes a profesores en primaria esto nos ayuda a ser aún más adaptables a ellas y a ellos les comparto que a lo largo de la lectura ha sido como si los datos me estuvieran contando cientos de historias distintas de personas que componen nuestra comunidad normalista la cantidad de datos y muestras que recogieron fue sin duda encomiable y debo señalar que el análisis de estos datos y su relación con los conceptos que Pierre Bock dio capital cultural que engloba en el capital cultural me ha parecido una jugada maestra ya que a través de ellos nos facilitan la lectura y el entendimiento del universo de elementos que arrojó esta investigación por ello también tienen mi más amplio reconocimiento en este mismo sentido entendiendo al concepto de capital cultural como el conjunto de activos simbólicos que se conforma alrededor de la transmisión y acumulación de experiencias valores saberes y actitudes nos lleva de la mano a la comprensión de que existen condicionamientos estructurales tanto tangibles como simbólicos para cada uno de nuestros aspirantes los cuales deben ser tomados en cuenta de manera sistémica para poder ser más pertinentes y no sólo pertinentes también sensibles a sus contextos diversos siguiendo en este tenor los conceptos de capital objetivado incorporado e institucionalizado resultan también un marco de referencia para una clasificación ordenada y también sistemática esto en lo personal me ha dado la oportunidad de reconocer la importancia de los bienes simbólicos o intangibles dentro de cada familia pero también de los bienes concretos y materiales cada elemento resulta fundamental en la suma final para la construcción de la realidad de cada aspirante y con ello su acercamiento a su proceso de elección y decisión es de mucha valía por ejemplo saber datos en específico que fui anotando por ejemplo el 68% de los aspirantes viven en una familia mediana es decir de 4 a 6 integrantes solamente el 52% tienen acceso a internet la mayoría de los padres se dedican a labores de trabajo artesanal primario o elementales y la mayoría de los aspirantes se enteran de las convocatorias a través de las visitas mismas a las escuelas normales pero también es importante resaltar que las redes sociales en específico la plataforma facebook son ya el tercer puesto en importancia en 7 de las 10 escuelas normales en 7 de las 10 escuelas normales la mayoría de los aspirantes consideran que la normal a la que están aplicando es la única institución de educación superior en el estado a diferencia de las otras tres ubicadas en la ciudad de puebla donde consideran que hay más opciones y estos datos por supuesto que nos hacen sentir como servidores públicos la responsabilidad de elaborar consideraciones más sistémicas para seguir mejorando en nuestras estrategias y también en los planes de acción institucionales por ello también estoy muy agradecida las escuelas normales son una parte son una parte neural en nuestro sistema educativo dentro de ellas se gestan los docentes que estarán frente a las aulas en el futuro próximo y esta investigación justamente nos permite conocerles mucho más de cerca identificar las condicionantes el contexto y las realidades que posibilitan tomar la decisión de ser parte de nuestro sistema docente en educación básica esto por supuesto que nos da claridad para fortalecer y mejorar en algunas áreas que tenemos como autoridades en educación superior y aún quiero resaltar que la obra que el día de hoy nos ocupa en lo personal me invita y me provoca a replantear dos preguntas esenciales desde la perspectiva de la ética del cuidado aplicada a la educación preguntarnos desde dónde educamos y el para qué de la educación esto puede ser una valiosa guía para que en medio de una pandemia resulte evidente que la educación como proyecto transformador de la cuarta transformación va más allá de lógicas de mercado y va orientado a sentir y pensar otras relaciones otras organizaciones y otro mundo por construir donde el docente al cual hay que conocer de ahí surge a la pertinencia de esta de esta obra al igual que los estudiantes se encuentran en el centro de la transformación educativa así lo asume nuestro secretario el gobernador al igual que su servidora como subsecretaria de educación superior reconocer lo anterior nos invita también a valorar que sin la presencia de los egresados de escuelas normales el estado no podría garantizar de manera plena que el derecho a la educación se encarne y vuelva a realidad en sus dimensiones de asequibilidad de accesibilidad aceptabilidad y adaptabilidad las cuatro as tarea que es tan importante pues enfoca asentar las bases para que de este modo los estudiantes se constituyan en un futuro como ciudadanos críticos como ciudadanos solidarios y responsables en la construcción de su bienestar personal pero ojo también en el bienestar social conocer por tanto a nuestros futuros maestros resulta fundamental ¿me escuchan? sí se quedó un poco congelada pero ya las volvemos a escuchar muy bien adelante muy bien que tanto cada joven cuando al elegir su profesión docente encarne en sí un proyecto personalísimo personalísimo y único de vida un proyecto positivo en potencia esta obra es fabulosa porque nos hace replantearnos repensar encontrar desde el perfil de los próximos estudiantes que vamos a tener en cada escuela normal en el estado como parte de un sistema integral educativo del cual formamos parte todos la educación primaria acudiendo a la cita que hace justo cierra dice lo siguiente es un servicio público de primer orden pues en sus aulas se forja el porvenir de la patria ni más ni menos esto nos da la pauta para comprender la gran responsabilidad que tenemos con nuestro estado y también con nuestra nación en las aulas de las escuelas normales se forja el futuro a través de una responsabilización con el presente desde una educación crítica humanista pero también comunitaria nuestra comunidad normal es un verdadero ejemplo de transformación de dignidad de resistencia vivimos un momento histórico peculiar que hace que la vida de las normales sea un centro de la agenda estatal ya que el espíritu de la nueva escuela mexicana y nuestra política educativa para el rescate de la grandeza comunitaria de la educación normal nos hace enfocarnos en un trabajo estatal para construir un camino de respeto de dignidad y calidad para cada una de nuestras escuelas normales del estado este camino este camino ya ha comenzado pero sin duda alguna aún cuenta con muchos retos por sortear y muchas ayudas que debemos recibir y que el trabajo se debe hacer de manera colaborativa esta investigación por ejemplo llega a nosotros con mucha pertinencia y con mucha puntualidad Maestra América le queda un minuto muchas gracias ante lo que he comentado al respecto de la investigación y al respecto de algunas consideraciones generales que he compartido tengo que señalar que este libro se socializará con todas las áreas pertinentes de esta subsecretaría desde la dirección de formación docente los supervisores directores de normales con los docentes que son parte fundamental del corazón de las escuelas normales del Estado entonces agradezco el valioso trabajo que cada uno de los autores de los coordinadores realizó en esta investigación y antes de terminar quisiera formular una pregunta que se me presenta en estos momentos ¿cómo se está viendo y se verá afectado el capital cultural de los aspirantes en esta época de pandemia? en este respecto a lo emergente y la contingencia ¿cómo consideran a los autores sobre todo que podamos motivar a nuestros jóvenes para que se decidan a seguir formando como docentes de primarias en las escuelas normales? todos sabemos que esta contingencia a nivel nacional internacional nos ha llevado a enfrentar retos inimaginables sin embargo sé que con el trabajo tan valioso como el de esta obra y el de todos los que conformamos a las escuelas normales en el Estado podremos hacerlo podremos sortear cualquier adversidad y cualquier reto felicito no sin antes agradecer nuevamente el trabajo de todos ustedes muchas felicidades por la gran labor que han realizado la cual hoy se ve plasmada en este en este valioso texto muchas gracias Escuadra Gracias a usted Maestra América muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a presentar este libro y bueno le pedimos que se quede para el tiempo de las preguntas yo quisiera proponer que hagamos la presentación de todos nuestros invitados y posteriormente pasamos a una ronda de preguntas hacia ellos entonces sin más les voy a presentar a la doctora Berta Fortul ella es licenciada en pedagogía en la Universidad Panamericana Maestra Maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana Doctor en Educación en la Universidad La Salle con la tesis El Estudiante Normalista Su Concepción de lo Educativo Fue nueve años investigadora del Centro de Estudios Educativos siendo titular C y desde 1996 a la fecha es docente investigador A definitiva en la Universidad La Salle Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1 Trabajó como maestra de Educación Primaria con niños con parálisis cerebral y ha impartido diversas asignaturas en carreras relacionadas con la educación incluidas las que se imparten en escuelas normales Las asignaturas más frecuentemente impartidas son las relacionadas con la formación en investigación investigación cuantitativa investigación cualitativa diseño de proyectos y con acercamientos sistemáticos a la realidad educativa escuela y contexto social observación del campo educativo ha sido maestra a nivel universitario en los niveles de posgrado de pregrado perdón y posgrado incluido el nivel doctoral durante años fue directora de un centro de desarrollo infantil en el valle de Chalco Estado de México sus líneas han sido la formación de maestros para la educación básica tanto la inicial como la de servicios la formación en investigación la gestión institucional y la convivencia escolar para sus investigaciones ha realizado observación participante en escuelas enclavadas en diversos contextos del país rural indígena urbano marginado y urbano de financiamientos distintos públicas y privadas y de los niveles preescolar primaria y secundaria principalmente medio superior y superior tangencialmente ha asesorado procesos de formación de maestros y de gestión institucional en torno a diferentes problemáticas enseñanza de la lectura y de la escritura enseñanza de habilidades relacionadas con la investigación evaluación del rendimiento académico de los alumnos evaluación institucional y sistematización de proyectos basados en la investigación acción principalmente ha asesorado más de 100 documentos recepcionales tesis tesinas y otro tipo de documentos recepcionales a nivel licenciatura 10 a nivel maestría y uno a nivel doctorado ha publicado dos libros en coautoría más allá del salón de clase y transformando la práctica docente una propuesta basada en investigación acción tiene varios capítulos publicados en libros relacionados con la tutoría y la mediación el pensamiento crítico y la educación centrada en el aprendizaje en la universidad lazaye ha participado en varios comités internos entre los que se encuentran el de planeación de la junta de gobierno de doctorado académico de la escuela de ciencias de la educación académico de la facultad de humanidades y ciencias sociales de diseño del plan rector de investigación y de diseño del modelo educativo ulsa ha sido coordinado coordinadora del área 15 de procesos de formación de los tres últimos congresos nacionales de investigación educativa organizados por el consejo mexicano de investigación educativa junto con la doctora patricia ducoing guati y actualmente forma parte del equipo que está elaborando los estados del conocimiento de la misma área ha participado como dictaminadora de los programas de actualización docente de la secretaría de educación pública del programa nacional de posgrados de calidad y del reporte de investigación de fondos mixtos de conas y sin más dejo a ustedes a la doctora berta muchas gracias berta muchas gracias a todas las autoras y a laura bárcenas por esta invitación a compartir con ustedes la lectura de este interesante texto que viene a llenar un hueco nacional muy importante sobre primero la estadística del país es decir creo que es como muy valioso todos los datos que aportan a nivel del estado de Puebla pero también a nivel de cada una de las escuelas normales sobre los aspirantes y creo que este es un estudio muy valioso por la información que aporta de quienes serán una parte sustantiva de los futuros normalistas y por qué no de los futuros docentes en nuestro país el acceso a esta información es muy valiosa y aporta al conocimiento macro al conocimiento estadístico de una realidad nacional que no es fácil a la cual acceder y felicito a todos los autores tanto por el libro como por el esfuerzo de coordinación que tuvo que haber por atrás es decir una investigación de esta naturaleza da cuenta de muchos esfuerzos de conserción de ponerse de acuerdo y que es como muy interesante cómo se van tejiendo estos nexos entre las diferentes escuelas normales y creo que sería un esfuerzo a continuar el libro bueno da cuenta sobre un estudio sobre el capital cultural de las aspirantes a las licenciaturas en educación primaria de todas las escuelas normales del estado y bueno se aplicó un cuestionario ya diseñado a partir de cinco categorías capital cultural objetivado incorporado institucionalizado los factores de elección de la carrera y de la escuela normal y en cuanto a eso es muy interesante porque también nos habla de un nexo entre investigaciones que va llevando a aprovechar el conocimiento que se va generando como esta generación de conocimiento puede irse enlazando para ir profundizando cada vez más algo que es importante continuamente es el en la continua comparación que nos van haciendo con otros datos de manera a podernos situar es decir cómo podemos ir leyendo unos datos y darnos cuenta de cómo estamos cómo está el estado de Puebla con respecto a la media nacional a otros estudios hechos en otros lados este tipo de cuestiones comienzan reconociendo que la educación normal está en crisis por distintos factores cuestión que es sumamente importante y de gran reconocimiento donde está planteada hoy día la educación normal en nuestro país tiene un marco teórico si bien desarrollado de manera muy corta en el texto en el libro porque es un libro como más de divulgación más de reconocimiento de la población si todo el desarrollo del libro es consistente con este concepto de capital cultural retomado de Bourdieu y eso ayuda para que los datos vayan teniendo algún tipo de interpretación algún tipo de hechos algún tipo de base desde la cual leerse también a otro lado que es importante es que les ayuda esta teoría del capital humano del capital cultural permite hacer unos estudios diferentes de matrícula y creo que eso también es muy importante no ver la matrícula como una cuestión de inversión no ver la matrícula como una cuestión de habilidad pero sí ver una matrícula sobre la base de las diferencias o sobre la base de lo que los alumnos traen cuando ingresan a una institución en estos casos las diferentes escuelas normales del estado de Puebla esta continua referenciación de los datos de Puebla con respecto a los datos de un estudio más o menos cercano realizado en Baja California es como importante porque a la vez que nos van marcando las semejanzas que van teniendo nos van marcando las diferencias que va habiendo entre las escuelas normales y un dato que para mí fue muy sorprendente fue el hecho de darse cuenta como el estado de Puebla está muy en las medias nacionales y creo que esto es como muy interesante porque entonces no solamente aporta material valioso para el estado de Puebla sino que sus datos pueden ser leídos para otros estados en el momento que está dentro de la media nacional y creo que esto es muy importante porque nos va ayudando a comprender mejor la población que aspira a las escuelas normales y nos va ayudando también a la vez a entender el país y entender la educación superior de nuestro país estas medias nacionales en escolaridad por ejemplo o en ocupación de los padres creo que también va ayudando a entender y a ir rompiendo cierto estereotipo que a veces hay de las escuelas normales que es el estereotipo de que están en el nivel más bajo y que sería la población más desfavorable la que accede a las escuelas normales este que es un discurso que circula a veces en los medios que circula a veces en los medios de comunicación creo que lo que aporta de manera muy interesante este estudio es esa capacidad de demostrar si no tienen la élite del país pero si tienen la media nacional y creo que este es un dato que nos ayuda a poder entender estos aspirantes a las escuelas normal estos ver desde donde estos aspirantes se van leyendo que aportan estos estudiantes como capital cultural y cuáles son los nexos dentro de este capital cultural cuáles son los nexos que ya tienen con la docencia si este porcentaje alto de estudiantes que tienen nexos con la docencia reafirma también esta hipótesis como la docencia es una profesión que en parte se alimenta y se retroalimenta a sí misma y creo que esto es un fuerte señalamiento para las escuelas normales como se requiere procurar que su paso por la escuela normal y su paso posterior por la docencia sea una posibilidad de ir generando toda esta masa importante que necesitamos para la educación básica en nuestro país la estadística actual de la cantidad de estudiantes en las escuelas normales y de la cantidad de estudiantes necesarios para la educación básica no es demasiado halagüeña queda claro de que no se logra el reemplazo que necesitaríamos y creo que aquí hay un fuerte señalamiento de cómo necesitamos ir alimentando este tipo de cuestiones para seguir nutriendo la cantidad de profesores que necesitamos para que nuestro artículo tercero constitucional pueda ser una realidad que este derecho a la educación pueda ser una realidad algo que también es muy valioso es presentar tanto los datos nacionales como los datos estatales como los datos de cada una de las escuelas normales y cómo se van vislumbrando lo que es el contexto estas escuelas rurales estas escuelas más urbanas y cómo se va viendo las diferencias de capital cultural y el reto que esto representa para las autoridades estatales y el reto que esto representa para las autoridades de cada escuela normal ante un plan de estudios único felicitaría ampliamente a los autores de este texto su aporte tanto cuantitativo para poder conocer esa población que es desconocida en general como los aportes a poder entender el país y la educación superior son muy importantes y les invitaría a acercarse y ir generando como hipótesis que nos aporta que fortalezas aportan estos estudiantes a las escuelas normales pero a la vez dónde estarían los aspectos que habría que apuntalar tanto a nivel estatal como a nivel de cada una de las escuelas normales hasta aquí le dejaría muchas gracias muchas gracias Berta por tu brillante exposición sobre el libro te agradecemos mucho también y bueno vamos a dar paso a la presentación o al comentario del maestro Alberto Sebastián y posteriormente pasaremos a las preguntas insisto en eso entonces bueno pues muchas gracias al maestro Alberto Sebastián Barragán por haber aceptado la invitación a presentar también nuestro libro sobre las escuelas normales en el estado de Puebla y lo presento él es licenciado en educación secundaria con especialidad en español también es maestro en ciencias de la educación estudió un doctorado en ciencias de la educación que ya concluyó los créditos le falta obtener el grado pero ya es cosa mínima tiene estudios de licenciatura en sociología por la UNAM y también cursó un diplomado en educación superior que impartió el ISUE y EC de la UNAM es autor de más de 50 ponencias de investigación educativa en congresos nacionales e internacionales tiene participación en paneles de especialistas en UPN de Tijuana Querétaro y en el Congreso Mundial de Educación Comparada de Cancún 2019 entre otros también tiene bueno ha sido impartidor de talleres de redacción y de lectura y profesor de educación normal fue colaborador en la creación del diplomado RIEP 2009 para maestros de educación primaria CEP UNAM escritor de cuento y poesía participación en perdón como asistente en congresos nacionales e internacionales de ciencias sociales jefe de redacción de la revista Voces Normalistas director y conductor del programa Pulso Educativo Latiendo por la Educación Parasonica Radio 106.9 FM de mayo a diciembre de 2015 conductor del programa Dimensión Educativa en Radio Ciudadana 606 AM en el Instituto Mexicano de la Radio de enero de 2016 a diciembre de 2017 ha sido articulista del suplemento Campus Milenio y del diario La Jornada tiene capítulos en libros sobre política de formación docente coautor del libro La Educación No es la Suma de las Partes coordinador del libro La Enseñanza de la Lengua Mosaico de Reflexiones y coordinador general del portal educativo VocesNormalistas.org Muchas gracias por aceptar la invitación maestro Alberto Sebastián y le cedo la palabra volvemos a pedir que apaguemos micrófonos y cámaras para que no interrumpamos la participación del maestro Alberto Muy bien pues muchas gracias buenas tardes a todos en primer lugar quisiera felicitar a los autores de este libro porque es un ejercicio muy interesante es un esfuerzo necesario para el tratamiento el abordaje de la realidad en las escuelas normales y nos deja muchas enseñanzas hay algunas ideas indispensables que hay que rescatar y ahorita este pues vamos a comentar agradezco mucho el espacio el haberme incluido en este en este foro y pues estoy profundamente agradecido y muy orgulloso de participar en este evento quisiera comentar primero que cuando estaba justamente en la universidad uno de los principales libros que que llamó mi atención fue el de académicos un botón de muestra que es un libro que pertenece a un estudio internacional y que aquí en México encauzó Manuel Gil Adrián de Garay y Rocío Grediaga se trataba de un ejercicio de exploración sobre los académicos universitarios y desde 1992 este libro ya tenía una propuesta teórico metodológica para analizar desde estas líneas cuantitativas en primer lugar y luego derivar una interpretación cualitativa sobre las características de los académicos este ejercicio este esta forma de establecer un un trabajo a partir de un estudio que se estandariza y que se puede comparar es un un primera una primera aproximación para impulsar el desarrollo del estudio sobre las escuelas normales que tenemos pues algunos pendientes hay algunas líneas que no hemos abordado pese a la historia y a la trayectoria de las escuelas normales seguimos impulsando y este es una este es un referente importante es uno de los elementos que quiero destacar la la característica y la la profundidad del estudio la interpretación que hay para los datos locales para la entidad para las normales de Puebla y el contraste con el entorno nacional y también en esta forma de de ir este intercambiando miradas con Baja California pues es una idea importante justamente el ya en la última etapa Jesús Galás estuvo impulsando este tipo de estudio y mucho allá con Graciela Cordero en la misma universidad que es quien estuvo revisando este instrumento me parece importante luego me parece que que esta esta exploración en este estudio cuantitativo es un ejercicio loable y a mí me me maravilla mucho pues por mi base de estudios sociológicos y justamente pues uno se maravilla al encontrar un trabajo de Pierre Bourdieu una aplicación a la educación normal sobre el capital cultural es importante y bueno también hemos estado desarrollando algunas líneas parecidas y al respecto es que encuentro mucha valía en los planteamientos que hace el hecho de abordar factores motivacionales en los aspirantes implica hacer un rastreo que en un primer momento pareciera que estamos estudiando algo que hemos estandarizado mucho o que se ha prejuiciado o que se ha mencionado por mucho en la educación normal hay una cita inicial de Siddhartha Camargo y de Belinda Arteaga que a su vez también comparte con el planteamiento de Alberto Arnaut sobre el carácter público el carácter estatal de la profesión normalista a partir de ahí nosotros podemos conocer los que trabajamos en escuelas normales identificamos que el origen el motivo para ser profesor formado en una escuela normal tiene diferentes causas pero en muchos casos coinciden y esto es algo que permite este instrumento y estos resultados permite explorar y ya establecer con esta teoría de Bordeaux las categorías que se manejaron de manera importante me gustaría mencionar que el hecho de explorar los aspectos motivacionales nos lleva a un reto importante que no es tan fácil abordar o pensar e interpretar desde un referente cuantitativo pero aquí tenemos un instrumento validado aplicado en Baja California aplicado en Puebla y que nos permite este contraste de números nacionales números locales y que permite también en esta comparación revisar cómo es la condición de las escuelas normales de Puebla el hecho de hacer una revisión en el capital objetivado incorporado institucionalizado permite delinear delimitar perfectamente las características que llevan desde su historia académica desde su historia familiar y nos llevan a pensar en el desarrollo cuando estos aspirantes entran a la normal ya tienen un desempeño y un desarrollo en particular que obedece y que nos permite en algunos momentos comprobar si origen es destino recordemos también algunos datos que se citan en el libro este parámetro que estos datos que salen desde los estudios del INEE y nos permiten analizar también un segmento social que son los principales aspirantes a las escuelas normales ese es un elemento también que se ha considerado como también un lugar común pero ahora lo están delimitando cuantitativamente y eso me parece un acierto que podemos identificar ya de manera particular por institución por regiones por entidad y luego también en el contraste con los números nacionales la estructura de este trabajo nos permite analizar poner una base para poder empezar a profundizar hacia otros estudios basándonos en los ejes en las categorías o especificando en las instituciones como está la organización del libro aquí quisiera mencionar que el hecho de desagregar los datos por institución permite una interpretación ya sea de geopolítica educativa una interpretación para la política estatal del gobierno de Puebla e incluso para el diseño de los programas institucionales que se desarrollan en cada escuela normal el hecho de haber desarrollado un contraste entre las dos entidades Puebla Baja California y el contraste nacional si permite ir validando o reconociendo los indicadores en este contraste y validando o pensando en cuáles son los puntos necesarios por atender en el caso de la entidad en el caso de Puebla hay muchos elementos que se pueden tratar a partir de este estudio o conocer y profundizar más adelante que son por ejemplo las transiciones que ocurren y que están conceptualmente delimitadas en las normas de control escolar las escuelas normales tienen estas posibilidades normadas y a partir de estos estudios podemos nosotros identificar cómo es el desarrollo cómo es el desempeño de los chicos cuál es la característica familiar cómo influye este nivel de capital cultural en el desempeño y en el desarrollo de los chicos a partir de esta nueva trayectoria que se suma su trayectoria biográfica esta trayectoria académica me parece importante porque a partir de este estudio se proyectan las condiciones de las escuelas normales de Puebla y Puebla es una entidad con mucha diversidad y podemos nosotros identificar ahí a partir de los datos características de cada institución y un balance me hubiera gustado tal vez reconocer unos balances estatales con mayor vinculación este asociación de las categorías que se trabajaron justamente como se trata de una teoría de Pierre Bourdieu me gustaría sugerir o dejar sobre la mesa que hubiera una continuidad para este trabajo a partir de un libro que se llama justamente Los Herederos el libro de Bourdieu y Passeron en donde en ese apartado de Aprendiz de Brujo sugiere la importancia de construir una interpretación típico ideal es decir generar un modelo heurístico para poder interpretar estas nociones de conducta por ejemplo lo que están valorando en el centro del instrumento conforme a la racionalidad en lo referente a los medios y en lo referente a los fines esta noción típico ideal de Max Weber y justamente ahí en esa obra Bourdieu y Passeron proponen esta esta importante fase de interpretación y por último también en el orden de haber construido esta gran sábana este gran estudio cuantitativo con tantos datos me parece que es una base muy sólida y también se puede ya empezar a trabajar probablemente con una correlación de variables con también un proceso estadístico con la construcción de un modelo matemático que nos pueda arrojar todavía más para el orden estatal para el orden regional y para cada institución pues me quedo nuevamente con esta felicitación por esta gran obra felicito a los autores el esfuerzo y bueno creo que pues vamos a a seguir este revisándolo como un como un referente para las entidades que no hemos realizado un ejercicio similar pues es una una buena lección muchas gracias muchas gracias maestro Alberto Sebastián le agradezco mucho y bueno antes de presentar a la maestra a la doctora María Elizabeth Luna quiero tener un momento para agradecer a los directores de las 10 escuelas normales donde hicimos el estudio que nos permitieron la entrada para hacer la aplicación del instrumento a los aspirantes y por supuesto a los subdirectores de estas escuelas normales que fueron quienes nos atendieron y nos ayudaron en la aplicación entonces bueno pues a todos ellos muchísimas gracias bueno sin más presento ahora a la doctora María Elizabeth Luna Solano ella es originaria de la ciudad de Puebla México es doctora en educación maestra en docencia universitaria y en lecto escritura espérenme un momento porque lecto escritura para la educación básica por la universidad iberoamericana Puebla ahí le pido a quien tenga abierto su micrófono que lo cierre para que nos oiga ese eco por favor docente investigadora en la escuela normal instituto Jaime Torres Bode líder del cuerpo académico en consolidación CAIJTV2 aprendizaje y transformación en la educación normal perfil PRODEP desde 2013 con las líneas de generación y aplicación del conocimiento literacidades digitales y práctica docente cotutora en el doctorado interinstitucional en educación de la universidad iberoamericana Puebla profesora en la universidad popular autónoma del estado de Puebla en la maestría en pedagogía en la asignatura de reflexión de la práctica profesora invitada en la maestría en la innovación de la docencia universitaria de la universidad Rafael Landívar en Guatemala para los temas de tecnología en educación y consultora educativa para las instituciones públicas y privadas de los diferentes niveles educativos sin más Liz te pedimos que prendas tu cámara y tu micrófono para que te podamos escuchar muchas gracias claro gracias Laura pues bueno muchas gracias primero por la presentación que han realizado los los ponentes que pasaron antes que yo primero que nada quisiera como recalcar esto que ya dijo la maestra América que somos seis los que formamos el equipo de trabajo de la investigación por parte de la Ibero de Puebla la doctora Luz del Carmen Montes la doctora Tere Brito la chiquita del equipo que es Laura Villarreal que es egresada de la licenciatura en procesos educativos y la doctora Laura Bárcenas quien hoy funge como moderadora y también estamos por parte del Instituto Jaime Torres Bodet el doctor Gabriel Marín y su servidor hoy lo que me gustaría señalar en este espacio es como primer punto hacer un brevísimo recorrido de lo que hicimos durante la investigación que como ya señaló la doctora Berta pues resultó un trabajo importante que hacer notar y al mismo tiempo como segundo punto señalar los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este tiempo pensando que quizá pueda ayudar a quienes también quieren hacer una investigación en equipo empiezo con un poco de historia a principios de 2019 Luz Montes y Tere Brito me invitaron a participar en un proyecto por invitación también de las doctoras Graciela Cordero y Giján García Poyato para reproducir un estudio con aspirantes a las escuelas normales como el que se había hecho en Baja California la idea que me platicaron era adaptar el cuestionario que se había utilizado y aplicarlo con los aspirantes que ingresarían a la convocatoria 2019 en las normales de Puebla y a partir de eso realizar un comparativo con los resultados que ya se tenían de las escuelas normales en Baja California viendo la envergadura de la investigación se formó el equipo de trabajo para poder abarcar las 10 de las 11 escuelas normales públicas en el estado de Puebla que ofertan la licenciatura en educación primaria y fue así como comenzó esta aventura que tuvimos trabajar en equipo para mí es algo esencial sin embargo para ello se ponen en juego muchas habilidades que no sabemos que tenemos o que no ejercitamos tan frecuentemente las negociaciones y la toma de decisiones así como la tolerancia y el respeto fueron esenciales para este trabajo y bueno no es que fuera un martirio trabajar con este equipo por el contrario la cantidad de ideas y puntos de vista que fluyen en las reuniones es como para ir jalando hilos de los diversos intereses y seguir haciendo cosas la cuestión es cómo canalizar toda esa energía lo más difícil fue hacer coincidir los tiempos de seis personas que atienden muchos compromisos y creo que ese fue el mayor reto para todos por lo tanto el primer aprendizaje que rescato es la disposición para trabajar de forma colectiva ¿cómo nos organizamos? definimos algunas fechas para reunirnos y construir la logística para el trabajo de campo que decidimos fuera por parejas de esta forma pusimos fechas para desplazarnos a las distintas escuelas normales presentarnos y platicar sobre el proyecto y acordar las fechas de aplicación del instrumento las cuales establecimos que fueran durante los cursos propedéuticos para los exámenes de ingreso previendo que estarían la mayoría de los aspirantes en los mismos para estas acciones se hizo el listado de los directores y subdirectores de las escuelas así como de los datos para localizarlos primero vía telefónica o por correo electrónico y agendar una cita para que nos recibieran de esta manera garantizar el viaje ya que algunas escuelas normales se encuentran hasta tres horas de camino en algunas escuelas fue solo necesario hacer dos viajes y en otras se tuvo que ir en más ocasiones dependiendo de cómo se dio el proceso de selección para los aspirantes en cada serie a la par de esto de este trabajo de gestión se fue trabajando en la adaptación del instrumento con las adecuaciones para las características del estado de Puebla y para pasarlo a una versión impresa ya que el original se contestaba en línea y entonces empezó el trabajo de captura cientos y cientos de cuestionarios para vaciar en un plazo específico al principio nos tardábamos aproximadamente 45 minutos por cuestionario y después de unas decenas nos volvimos súper expertos reduciendo el tiempo de captura a 20 minutos pero si hacen cuentas aunque tuviéramos todo el día destinado a ello la carga de trabajo nos rebasó razón por la cual al equipo original se sumaron otras personas para ayudar con la captura y aprovecho este espacio para agradecer a todos aquellos que nos echaron la mano de ahí el segundo aprendizaje que rescato es lo valioso de tener una red de apoyo y así seguir sumando al proceso en este caso para la gestión y la captura una vez capulados los casi 900 cuestionarios y solicitando los puntajes obtenidos en el examen de admisión con los que también batallamos un poco nuestras reuniones fueron para ir analizando la información en general y aplicando filtros por rubros por escuelas por edades y por toda la información que ustedes ya notaron en el libro la construcción de los primeros informes por escuelas normales fue un ejercicio de colaboración y disposición en estas reuniones revisábamos en conjunto los datos y acordábamos los puntos principales a destacar posteriormente trabajábamos en parejas con la información de las escuelas que nos tocaron y regresábamos a las reuniones generales a socializar los avances para nuevamente revisar y definir el tercer aprendizaje ligado al trabajo interdisciplinario donde las distintas miradas fortalecen al producto es aceptar que no todos pensamos ni miramos las cosas de la misma manera pero que podemos enriquecer no solo el trabajo sino también nuestras posturas a partir de los otros porque como diría una amiga aunque lo sabemos en teoría no es lo mismo llevarlos a la práctica sin embargo nos alcanzó la pandemia y en la adaptación a la nueva situación no presencial también tuvimos que adaptar nuestros procesos de trabajo es importante resaltar que la organización del tiempo de trabajo y la escritura resultó demandante pero muy productiva para ello trazamos un esqueleto sobre el cual trabajar y fuimos escribiendo en un documento de Google Drive que valga el comercial con la intención de no llenarnos de mil versiones usando colores distintos para redactar en los tiempos que teníamos disponibles posteriormente nos reuníamos en sesiones por Zoom para ir acordando lo que sí quedaba y lo que había que volver a reescribir y seguir pensando la mejor manera de presentarlo después de varias vueltas a la información fueron las ideas de Bourdieu las que nos ayudaron a poder tejer los datos recabados con todas las lecturas que habíamos revisado sus ideas sobre el capital cultural nos ayudaron a reorganizar los datos y mirar las características de los aspirantes desde su esencia y trayecto sus bienes simbólicos e intangibles como bien lo señaló la maestra América y los tangibles a los que desafortunadamente les hemos dado más valor llegar a ello nos ubica en los distintos contextos de los que provienen los aspirantes y nos ayuda a comprender mejor las expectativas que tienen al aspirar a convertirse en profesores de educación primaria y como bien también lo comentaba la maestra la doctora Berta perdón ayuda a mirar que los aspirantes no son la élite pero sí la media nacional y de ahí las posibilidades para tomar decisiones en diferentes niveles como también lo comentó el maestro Alberto el último aprendizaje que registro es disfrutar el trabajo pues a pesar del cansancio la riqueza del trabajo en equipo y el diálogo académico siempre permitió encontrar soluciones y las ganas para concluir el trabajo por supuesto todavía queda mucho por analizar y por seguir entendiendo y comprendiendo de esta situación pero bueno quisimos mostrar estos números para que también sea parte del análisis colectivo que se tiene que ir haciendo por escuela te agradezco mucho Laura el espacio no Lisa a ti además también por adecuarte bastante bien al tiempo a todos nuestros presentadores les pediría que prendieran sus cámaras en este momento no los micrófonos para que yo pueda hacer una síntesis muy breve de lo que acaba de suceder y dar pie a que nuestros invitados y nuestros asistentes a esta presentación del libro formulen sus preguntas ya sea en el chat bueno principalmente en el chat y solamente digo que bueno la maestra médica nos deja tres preguntas ¿no? para que la educación y el qué de la educación y cómo se verá afectado el capital cultural de los aspirantes a ingresar a las escuelas normales en estos tiempos de pandemia la maestra Berta nos recuerda que hay que tejer acuerdos cuando se hace un trabajo colaborativo de investigación como ya ahorita lo mencionó Liz que Puebla está en las medias nacionales ¿no? que muy interesante ese dato pero que es un reflejo del país procurar que el paso de la escuela normal y de la docencia pues sea un aspecto importante a tomar en cuenta también para los planes de estudio y para la formación de los profesores que necesitamos pues nutrir nuestra pues este conocimiento para entender nuestra realidad y también pues nos dice Berta que generemos hipótesis sobre estos datos para seguir trabajando esto el maestro Alberto Sebastián pues nos dice que fue muy importante hacer este intercambio de mirada con Baja California que es muy interesante estudiar las motivaciones y que pues no fue tal vez muy adecuado hacerlo cuantitativamente pero hay que decirle al maestro Alberto que hay una pregunta abierta que no hemos presentado en este libro y que estamos analizando en este momento porque aunque solo fue una pregunta es una cantidad de datos impresionante bueno que que el libro nos permite explorar el origen y destino todas estas concepciones que ocurren alrededor de los aspirantes de las escuelas normales que hay que reconocer que falta un balance entre los datos estatales y nacionales hacer un balance pues y que podemos dar continuidad a este trabajo si consideramos o tomamos en cuenta este trabajo de Bordieu y Paserón de los herederos entonces bueno y finalmente pues Liz habla de cuatro aprendizajes que es la disposición al trabajo la red de apoyo aceptar que pensamos y vemos las cosas de manera diferente pero que hay aceptación y negociación y que bueno que disfrutamos mucho el trabajo y coincido contigo Liz entonces bueno sin más quisiera dar la palabra a nuestros asistentes y a formular preguntas o hacer comentarios sobre las presentaciones que hicieron muy bien la doctora Berta la maestra América el maestro Alberto Sebastián y la doctora Liz Luna entonces pues adelante con sus comentarios ojalá puedan ser en el chat para que digamos lo hagamos de manera más ágil ya en el chat hay varios comentarios ¿no? este varios 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 que yo por estar aquí tomando notas no había visto pero muchísimas gracias está un comentario de Hugo Salvador ¿no? este que dice que a nombre de Pedro Canto director de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán nos envían un cordial saludo muchas gracias Pedro Luz del Carmen dice que gracias también a los estudiantes del doctorado y a los estudiantes por haber asistido bueno Liz Luna responde a Andrea Feliciano May dice buenas tardes a todos a nombre de la Escuela Normal Superior de Tehuacán les envío un saludo la maestra Rosa Isela Gil Miranda dice buenas tardes a la licenciatura de educación bueno Giovanna Vanessa agradezco este conversatorio la lectura siempre fomenta el pensamiento reflexivo y Isela López González a quien le agradecemos infinitamente porque nos financió pues el libro la publicación del libro entonces pues muchas gracias Isela López y dice ella buenas tardes los saludo con gusto felicidades por la presentación de esta valiosa obra bueno una pregunta de Giovanna Vanessa dice ¿qué aspecto vital contribuye a la mejora entre la relación del conocimiento ontológico y el capital cultural en esta nueva normalidad? bueno pues yo no sé si ya llegamos a la nueva normalidad o si todavía nos falta por recorrer para llegar a esa nueva normalidad o si esta ya es la nueva normalidad felicidades por la investigación dice Héctor José López Espinosa y la publicación realizada seguimos apoyando al licenciador de educación primaria del benemérito instituto normal del estado general Juan Crisóstomo Bonilla también JJ Avino Carmona dice felicidades por gran esfuerzo académico el cambio del sistema político social económico está en la educación y las escuelas normales son el eje debemos tener bien definido el tipo de mexicano que debemos formar no desde lo ideal o desde el discurso sino desde la realidad el profesor JJ Avino Carmona nos pregunta cuál es la proyección de los docentes a corto, mediano y largo plazo en Puebla Pepe Sánchez Carbó dice muchas felicidades a las autoras por esta investigación por la calidad de la relevancia pertinencia y el trabajo en equipo igualmente mi reconocimiento a las presentadoras maestra Rosa Tapia doctora Fortul y el maestro Sebastián Barragán y un agradecimiento y saludos a todos y todas las normalistas bueno a Liz no le agradece porque es parte de las autoras supongo este Lupita Chávez dice muchas felicidades Lupita Hernández perdón dice muchas felicidades a la doctora Liz y a todos los autores un trabajo sumamente valioso e interesante y bueno quiero parar ahí los comentarios ahorita sigo leyendo pero para dar una ronda a comentarios de nuestros presentadores no sé si la maestra América Rosas está por allí y puede prender su cámara por favor ¿quién quiere? Laura Tere tenía Tere Brito tenía alzada la mano hace rato ok Tere ¿quieres comentar algo? Tere también es parte de las autoras de los libros y bueno parte fundamental porque es la que nos hizo el contacto con Graciela Cordero y con Jihan adelante Tere gracias solamente pues enfatizar el agradecimiento a la maestra Isela López González que aunque el Instituto Jaime Torres Bodet del que ella es directora no tiene la Leprim ella participó de alguna manera pues con esta con la publicación que creo que es algo muy importante y también permitió de alguna forma pues que el trabajo perdón de dos de nuestros integrantes del equipo pudiera llevarse a cabo ¿no? el de Lizy y Gabriel entonces pues agradecerle y reconocerle públicamente porque creo que el trabajo de investigación dentro de las normales y en conjunto con las normales es muy importante ¿no? entonces para nosotros en la universidad pues nos da muchísimo gusto poder compartir con las normales y pues con los profesores en concreto y pues también queremos reconocer esta parte a la maestra Gisela nada más muchas gracias Tere Liz Berta o Alberto algún comentario más yo veo aquí una pregunta que dice que si se va a este a continuar estos trabajos y este a lo mejor valdría la pena que no sé Luz comentara que hay también un trabajo en Puerta de en Veracruz ¿no? sobre sobre este mismo esta misma aplicación y entonces bueno con otro equipo pero pero que como que forma parte de toda esta misma investigación que se tiene proyectada Luz adelante si quieres comentar al respecto gracias bueno pues gracias gracias a los presentadores y a toda la gente que nos apoyó para que esto sea una realidad me gustaría rápidamente comentar que cuando nos cuando a Tere la invitaron y Tere me invitó y luego pensamos en este proyecto nunca pensamos que que tuviera este tamaño ¿no? no habíamos hecho una investigación con tantas personas en equipo y aplicado tantos instrumentos entonces nos entusiasmamos y también invitamos a Veracruz normales públicas de Veracruz con un colega de una de la normal superior veracruzana el doctor Oscar Fernando ya me va ahorita su apellido perdón López Meraz desafortunadamente me mandé López Meraz López Meraz gracias me salvaste desafortunadamente en Veracruz no se pudo hacer de manera sensal y solo tuvimos participación de dos escuelas normales entonces está pendiente Veracruz además el asunto de la pandemia con eso de que se cerraron las universidades los instrumentos parte de nuestros de nuestros cuestionarios se quedaron ahí entonces no podíamos cerrar Veracruz lo estamos cerrando nos falta procesar más variables todavía tenemos factores motivacionales y tipos de motivación y una pregunta abierta que ya Laura Bárcenas está empezando a trabajar solo con las respuestas de Puebla con Laura Villarreal perdón con Laura Villarreal ajá entonces si nos hace falta todavía procesar más más variables queremos por supuesto incorporar en esta comparación a Veracruz aunque no sea sensal tenemos que ver la manera de hacerlo ya también acabamos de terminar un artículo en la comparación una comparación descriptiva con Baja California y empezamos a hacer ya el reporte de motivación por ahí también hay una no sé quién comentó que si pensábamos hacer una lectura digamos aunque solo tengamos dos o tres estados sobre factores motivacionales bueno ahí nos dimos cuenta que no hay tantas diferencias ya empezando a ver la comparación de Baja California y Puebla y entonces sí tenemos mucha tarea pendiente y ya no estamos pensando en replicarlo en aplicarlo a una nueva generación porque todavía no tenemos porque no hemos terminado con esta sí debo confesar que nos rebasó esto que comentaba Liz de coordinarnos con diferentes tiempos en diferentes instituciones con diferentes funciones nos ha complicado mucho y como muchos de ustedes saben pues las noches son largas los fines de semana también entonces estas son las horas que más ocupamos en este tipo de experiencias pero si queremos primero queremos hacer un corte o sea si tenemos invitaciones apenas me escribieron unas colegas de 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 la normal de una de las normales de Veracruz que si queremos podemos hacer un estudio longitudinal también en la normal de Gochidango también nos ofrecieron el escenario para hacer un estudio longitudinal en realidad bueno para quien quiera colaborar y necesite nuestros datos pues están a disposición de todos para continuarla y bueno ya me extendí en la respuesta tengo también ahí algunos comentarios sobre algunas preguntas que han hecho pero me gustaría saber si alguien más quiere contestar gracias gracias Luz y entonces bueno pues a nuestros presentadores también les damos la palabra para que puedan comentar algunas de estas preguntas o comentarios que están en el chat este bueno si quieren leo otros pero esta de Cristina Ortiz de Montellano que nos felicita por las enormes aportaciones del libro de Héctor José López Espinosa que nos felicita a todos los autores pero en especial a Liz Luna de Della que dice felicidades por la publicación y la dedicación de cada uno de Irma Córdoba que es egresada de la licenciatura en procesos educativos de la Ibero además de demostrar que las aspirantes a la licenciatura en educación primaria que no alcanzaron los 950 puntos en la aplicación del examen Exami 2 no deben ingresar a dicho nivel toda vez que hay evidencia de que un puntaje menor a 950 puntos no forma parte de la media estatal ¿qué otros aspectos de mejoras se pueden identificar y de qué forma la investigación puede incidir en la movilidad social de los normalistas? Bueno muy buenas preguntas Irma Alex Isneros que es estudiante de nuestro doctorado dice ¿qué datos fueron los que los sorprendieron cuando realizaron el análisis y qué ideas se cayeron? Bueno esa teoría está muy buena Esther Hurtado también alumna de las maestrías en educación de la Ibero muchas felicidades por esta muy interesante mirada sobre las características de los estudiantes a profesores de escuelas primarias egresados de normales me gustaría saber si piensan replicar esta investigación bueno ya contestó un poco eso Luz Esther felicidades a Liz y a Luz Gabriel Marín que también es autor muchísimas gracias a los comentaristas a la Universidad Iberoamericana Puebla el doctor Sánchez Carbó al Instituto Jaime Torres Bodet todos los asistentes a esta presentación ojalá sea motivo para dar paso a posteriores trabajos en relación a las características de la vida de las escuelas normales Itzel López felicidades a todo el equipo y bueno hago otro alto por si alguno de nuestros presentadores quiere hacer algún comentario porque hay muchos más comentarios en el chat Liz y luego Berta sí perdón bueno yo nada más es un anuncio acabo de pegar la liga de la descarga para el libro en el chat es por Amazon el comercial pues solamente cuesta como 19 pesos una cosa así es un dólar 19.90 19.90 bueno menos de 20 pesos y pues ojalá se animen para que miren los datos y también puedan ir haciendo como algunos análisis a partir de la de lo que se presenta ¿no? Gracias Liz Berta ¿puedes prender tu micrófono Berta? por favor ¿qué datos me llamaron la atención? uno es eso de Puebla hasta el nivel de la media nacional ese dato me llamó muchísimo la atención porque nos da como muchísima primero como perspectiva de quiénes son los alumnos de sus escuelas normales y cómo ir tirando un poco este mito de de las escuelas normales como los que reciben los que nadie quiere ¿no? entonces creo que ese para mí fue como uno de los datos que me llamó muchísimo la atención y otro de los datos el que dicen creo que es en torno al 65% y si no es algo cercano el porcentaje que manejan de los aspirantes que continúan que entran a la escuela normal por lo tanto hay una pérdida ahí de alumnos interesante es decir no el hecho de que sean aspirantes que estén tomando cursos que estén ahí no significa que vayan a ser los normalistas ahí hay una pérdida de estudiantes importantes si no me acuerdo creo que fue del 65% los que continúan y si no los invito a buscarlo en el texto pero bueno fueron como los dos datos que me llamaron más la atención y había una pregunta que tenía que ver con la cantidad de de maestros que requiere el sistema educativo y la cantidad de egresados que hay de las escuelas normales y queda claro que hay un déficit veámoslo por donde lo veamos hagamos el cálculo que queramos hay un déficit de maestros y creo que es un dato súper importante que no podemos obviar hasta ahí lo dejaría yo diría que estos son los dos datos que más me llamaron la atención muchas gracias Bertha sí datos bueno muy rudos además Alberto Sebastián adelante gracias sí justamente sería importante subrayar a veces es este un poco como muy redundante a veces este decir escuelas normales públicas porque hay presencia hasta el 2015 tengo un dato de más o menos el mismo número de escuelas normales públicas y privadas en el estado de Puebla entonces este es un referente que a veces no se compara por ejemplo en matrícula en recursos pero pero hay una es una es una presencia importante y es un contraste que tienen las normales públicas con las particulares y en ese mismo orden creo que hay algunos datos y esto que se acaba de mencionar por ejemplo sobre el proceso de admisión es pues un elemento importante porque hay a nivel nacional lineamientos que marcan el uso de cierto instrumento Exani por ejemplo pero puede ser otro pero también hay algunos criterios que a veces no están en las mismas condiciones las escuelas normales que las universidades por ejemplo en donde se aplica este orden de como digamos orden de del listado de los aspirantes y es fundamental porque eso es lo que se está revisando entonces me parece que es importante poner énfasis poner mucha atención ahí por lo demás yo nada más me quería regresar un poquito hacia esto de del cuestionario de los factores motivacionales solamente quisiera ahondar en esto de que es un gran reto revisarlo de manera cuantitativa mucho a eso me refiero y bueno sigo todavía entendiendo que en la revisión de las tablas en los datos desagregados en los contrastes generales hay todavía una permanencia de estos indicadores y estas variables que permanecían muy similares año con año hay algunas entidades que están variando sus procesos de ingreso número de espacios en escuelas normales públicas el puntaje que se usa los requisitos como el promedio el rango de la edad o sea creo que hay muchas variaciones que en un momento dado han venido de manera este se han convertido como en un indicador que no se mueve mucho pero en otros casos si se están abriendo y habría que ver en qué consiste en qué se convierte todo esto ya en este estudio longitudinal con un mayor alcance y respecto a eso que subraya la doctora Berta Fortul del reemplazo docente pues vemos el problema en el que se está metiendo la coordinación nacional del servicio profesional docente y no hay porque depende mucho de la organización estatal de la de la organización de básica para reportar las plazas base de las licencias y de los acuerdos sindicales o sea es un problema monumental que por mucho que estemos dividiendo coordinaciones nacionales y estatales seguimos todavía con ese con ese gran vacío en la contratación del servicio profesional docente muchas gracias gracias maestro Alberto muy interesante su comentario le pido una disculpa a Irving Córdoba lo confundí con Irma Córdoba pero este bueno tiene la mano levantada Luz del Carmen Montes y después el propio Irving y yo creo que vamos cerrando porque me dijeron que hora y media pero bueno nos podríamos extender unos 10 minutos más si es necesario Luz gracias Laura a mí me gustaría comentar dos o tres cosas brevemente sobre todo porque veo que hay muchas preguntas relacionadas con el Exani y con estos 950 puntos y como bien lo comenta en el chat el maestro Héctor director de la licenciatura de primaria en el BINE estos 950 puntos es lo que se pide en la convocatoria nacional es decir no no es un y además no es un valor muy diferente a lo que se pide para el ingreso a otras instituciones de nivel superior yo estuve revisando esos datos por ahí hay una una sección donde lo abordamos tampoco es tan bajo el porcentaje de los estudiantes que logran un puntaje mayor hace ratito estaba yo abriendo el dato pero están alrededor del 65% y la media del grupo que tenemos tampoco es bajo aunque la media no nos dice mucho porque bueno si nos dice pero la desviación es alta es de 90 sacamos un promedio de 992 puntos con una desviación de 90 pero la mediana es de 988 quiere decir que la mitad de los aspirantes están por arriba de este dato y la mitad está por abajo entonces yo creo que no es un mal dato ¿no? me sorprendió esto como dice Berta ubicar al estado como estaba me pareció muy interesante porque yo pensé que íbamos a estar más abajo de la media nacional en muchos indicadores y yo veo que no ¿no? con respecto a esto que preguntaban de la sorpresa sí a mí me sorprendió de una manera muy positiva que entre los aspirantes que obtuvieron mejor calificación en el Exani fueron los que aplicaron para la normal rural de Teteles eso fue muy agradable ¿no? el BINE también salió más o menos arriba pero hay un contraste muy fuerte entre los quienes aspiran al BINE y quienes aspiran a la normal de Teteles a la normal rural y el resto del grupo porque son los dos grupos de aspirantes que mayor calificación tuvieron pero que tienen restringido el acceso por un número limitado de lugares entonces hubo aspirantes que aunque sacaron más arriba de los 950 puntos no se pudieron quedar en esa normal no fueron admitidos ahora otro otro dato muy evidente que también explica bueno que no explicamos pero pero si resaltamos es que aspirantes que no fueron aceptados en el BINE con una calificación mayor de 950 puntos pudieron entrar a otras normales que hay en Puebla la normal federalizada ¿no? este y a la otra digamos hay más movimiento ahí pero los que aplicaron para Teteles no tienen posibilidades de irse a la ciudad entonces son aspirantes que tienen una buena calificación pero que no tienen posibilidad bueno ahí la hipótesis es que no tienen posibilidades económicas para migrar a la ciudad donde sí pudieron o pudieron haber obtenido un lugar o en otras normales esto para mí fue uno de los grandes contrastes que encontramos ¿no? de las cosas que más me sorprendió y bueno quisiera yo contestar esto que preguntan creo que es una estudiante de la maestría en investigación educativa sobre esta relación entre nuestra postura ontológica y el capital cultural y yo diría que no son en las normales que en todo el mundo está cambiando nuestra concepción del mundo y de la realidad es decir había ya muchas pistas y muchas interpretaciones sobre lo cambiante de nuestro mundo social pero esto nos ha demostrado que no solo el mundo social cambia que el mundo físico ha cambiado que la naturaleza nos ha dado muchas sorpresas y esto ha concatenado me parece una serie de aprendizajes sobre cómo vivimos con quién nos relacionamos a qué le dedicamos nuestro tiempo es decir me parece que nuestra concepción del mundo está cambiando mucho del mundo social a partir de este cambio del mundo físico bueno creo que gracias no podemos contestar todas las preguntas y algunas las contestó Berta esta de las sorpresas y de las plazas y pues muchas gracias Irving te damos la palabra pero te pedimos de favor que seas breve por cuestiones de tiempo pero también por la cantidad de comentarios que todavía hay en el chat no se preocupe ya comenté que fue por error que levanté la mano ya hice externa mi pregunta y agradezco la respuesta gracias muchas gracias Irving bueno la pregunta o el comentario de Gregorio González ya está contestado por Berta Fortul hay una felicitación del colegio SIADY Héctor José dice recibir aspirantes con un puntaje mínimo de 950 es la que establece la convocatoria sin embargo las realidades que nos llegan recomendados con menos puntaje uy el estudio puede contemplar este factor no lo contemplamos pero bueno veremos en una próxima aplicación aquí está la liga que pegó Liz Alba Nidia Barragán dice felicidades para todo el equipo de investigación y me saluda muchas gracias Alex Cisneros dice una pregunta mencionaste un libro sobre mediación de la doctora Berta me encantaría saber el título bueno eso está en su te lo mando Alex Cisneros o si Berta nos quiere decir el título de mediación del libro de mediación adelante Berta está apagado tu micrófono Berta se lo pongo en el chat adelante muchas gracias Alba Nidia dice además de demostrar que los aspirantes a la licenciatura en educación primaria que no alcanzaron los 950 puntos en la aplicación del Exani no deben ingresar a dicho nivel toda vez que hay evidencias ok dice que buena pregunta muchas felicidades nos dice Maru de la Chauce Andrea Méndez felicitaciones creo que la información que aportan sobre la situación actual de aspirantes a las escuelas normales es muy valiosa al igual que el proceso que Liz nos compartió María Alejandra Morales dice felicitaciones a las autoras del libro a quienes colaboraron bueno también a Gabriel Malín también es autor del libro no es mujer pero también trabajó muchísimo Vanessa Giovanna dice o Giovanna Vanessa perdón dice felicidades por la versión Kindle sí está muy interesante bueno también le dan una felicitación a Luz del Carmen Montes Alex Cisneros dice sería bueno tal vez organizar una presentación del libro en el BINE y las escuelas normales Rosario felicidades al equipo de investigación información muy importante y valiosa Berta Fortul ya nos da aquí el nombre del libro dice entretejer espacios para aprender y convivir en el aula de Fierro Fortul de Fundación SM y mi recomendación a la doctora Montes Pacheco por sus aportaciones gracias a mi reconocimiento dice no mi recomendación perdón es que no tengo lentes y no ya no me pude parar por ellos entonces por eso he equivocado a leer pero muchas gracias a todos les agradecemos mucho estuvo muy muy nutrida la asistencia a la presentación del libro y bueno si hacemos más sobre esto les mantendremos informados como ya dijo Liz fue un trabajo arduo muy cansado pero también muy fructífero y por eso estamos muy contentos y seguramente haremos presentaciones no solo de libros sino ponencias además en el Congreso del Comie que ya está en puerta y que ya estamos preparando cosas entonces les invitamos a seguirnos en este Congreso muchas gracias maestro Alberto muchas gracias doctora Berta Fortul por su por haber acertado venir a presentar el libro muchas gracias a la maestra América Rosas que supongo que se tuvo que ir pero muchísimas gracias hizo también una presentación muy interesante y gracias a Liz que nos representó a los autores en esta presentación del libro muchas gracias a todos Luzel Carmen ¿quiere cerrar con algo? no, no, muchas no, gracias reiterar los agradecimientos por supuesto que sí quisiéramos presentarlo en otros escenarios me parece que en la medida que bueno, que es una buena forma de difundirlo ¿no? de, sobre todo porque pues creo que sí aporta hay datos que aportan así es que en donde y aquí me me dirijo a los directores que nos que nos acompañan de las escuelas normales que nos apoyaron y a los subdirectores que con gusto podemos colaborar para más presentaciones este acérquense a nosotros nosotros estamos en contacto con ustedes estamos además comprometidos a seguirles mandando lo que se siga publicando al respecto y los reportes porque me parece que ustedes son los dueños de la información y los que mejor le pueden dar uso son ustedes y quiero agradecer aunque ya lo dijeron pero al doctor José Sánchez Carbo que nos apoyó muchísimo él es el director del departamento de humanidades a Mónica Pérez también que nos ayudó para la logística de gastos de viajes a Vic a Víctor Lara que nos está apoyando también y son un apoyo invaluable para nosotros porque nos aligeran la carga y yo quiero agradecer a todos mis compañeros porque esto fue toda una aventura a Tere Brito por hacernos la invitación por arriesgarse me gustó mucho esta experiencia y sí en algún momento me gustaría repetirla muchas gracias gracias a todos Liz tiene el libro ahí nos los está mostrando el libro físico Liz si quieres hacer algún comentario al respecto bueno pues nada más comentarles que ayer recibí los libros la pandemia nos ha jugado cosas muy extrañas y también por el semáforo rojo que tuvimos en Puebla el impresor este tuvo cerrada su imprenta y por lo tanto pues no no nos los pudo dar antes por eso no se los hicimos llegar pero este directores a los presentadores de hoy y este algunos compañeros este pues ya los recibirán próximamente ya también lo tenemos físico pero este pues ya mientras la versión Kindle nos ayuda muchas gracias Liz y bueno pues también también hay un comentario de Giovanna Vanessa para agradecer a la maestra médica Rosa Tapia por representar al Estado de Puebla desde la subsecretaría muchas gracias maestra médica muchas gracias maestro Alberto Sebastián muchas gracias doctora Berta Fortul y muchas gracias doctora Liz Luna por tomarse este tiempo para presentar nuestro libro muchas gracias a todos hasta luego gracias a todos gracias a todos